O sea que nada. Bueno, y como es jueves, tenemos enseguida sección de Nueva Vida. Se van a sentar enseguida en la mesa Andrea, cara muy conocida, que vuelve a la redacción abierta. Enseguida le vamos a preguntar por qué ha estado ausente, ya nos lo va a contar. Y hoy tenemos dos perritos, a falta de uno. A ver si se van sentando. Y además vamos a conocer de la mano de esta protectora una iniciativa preciosa que se llama La Manada Canina. Además de conocer a estos dos perritos que buscan familias, que buscan casas, nos van a contar en qué consiste La Manada Canina. Una iniciativa social que además no solamente es para la Comunidad de Madrid. Saben que Nueva Vida sí que está en la Comunidad de Madrid, pero a La Manada Canina se pueden apuntar desde todas las provincias de España. Se lo vamos a contar. Voy a presentar ya a Andrea. Andrea, bienvenida otra vez. Qué alegría verte por aquí. Muchas gracias. Bueno, has estado con Valeciente, pobrecita. Sí, un pequeño accidente. Esas cosas que pasan, por cruzar mal, por donde no se debe. Pero bueno, ya lo voy a contar con muchas ganas de contaros, de enseñaros unos perritos nuevos que traen. Y muy buenas noticias. ¿Tú a quién tienes aquí, a Canela o a Blu? Ella es Canela. Esta es Canela. Hola, Canela. Es un poco miedosilla. Canela y Blu son macho y hembra y tienen algo de mezclita de podencos, ¿no? Eso es. Hola, Canela. ¿Tú quién eres? Ahora nos juntamos, pero es que me están diciendo que nos juntemos más para que se nos vea a todos, pero claro, queremos que se vea a los gordis que no están por la labor. ¿Qué tal? ¿Tú eres Blu? Esta es Blu. Hola. Blu. Están también en la mesa. Nadia Otero, Nadia. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Tú eres la creadora de la manada canina. No, la creadora no. Bueno, la que lo está dando a cabo. Yo voy a llevar la presentación de la manada canina. Y te acompaño Nico. Nicolás. Que luego nos va a contar una cosa muy interesante. Voy bajo esto para que se nos vea a todos. Porque aquí está Blu, que bueno, ha salido tímido, no como Canela. Bueno, ha salido tímido para estar en cámara, porque... Sí, ha venido muy contenta, ¿verdad? Sí, no lo ven nuestros espectadores, pero estamos viendo la cola encantada. Sí, sí, sí. Vamos a ver, los dos son vestidos de Codenco. Blu tiene... Cabeza de Nico, cabezana a mí. Ahora cinco años y medio. Un segundo, parece que me ha caído mi libro por aquí. Ya. Andrea, ¿tienes micro? No tienes micro, claro, por eso no se te oye. ¿Ordia, ahora vas a ver tú? Claro, me decían, nadie tiene micro, yo la miraba y... Sí, tiene micro, perfectamente. La que no tiene es Andrea, que lo tenemos aquí un poco liado. Si no, yo ahora te presto el mío, Andrea. Ahora cuando te pregunten... Bueno, cógelo así. Fenomenal. Ahora sí se oye Andrea, ¿verdad? Que nos va a contar la historia de Blu y de Canela. Mira qué bien estás. Ahora cuando te pregunten... Por alto. Silencio ahora, mira, escucha, escucha. Es una hembra, tiene cuatro añitos en este momento. Vino al albergue acompañado por otros dos perros. Y bueno... ¿Se han ido adoptados? Uno de ellos sí, que es Lucas y queda el Gran Mastín, que es León, que queda en el albergue todavía. Que esa de Canela usaba de guardaespaldas, ¿no? Sí, porque ella es un poco miedosita, sí. Pero es una gran perra, es súper cariñosa, es muy dulce, es muy tranquila. No te caigas, Canela. Tiene las características de los podencos que son un poquito asustadizos. Sí. Va a ser complicado hoy. ¿Quieres decir algo tú, Canela? Son un poquito miedosos, pero son súper cariñosos. Súper cariñosos, son maravillosos con perros y con niños, por ejemplo. También son perros estupendos. Canela, incluso hace poquito la hemos probado con gatos y va maravillosamente bien con gatos. Entonces tenemos un posible adoptante que en este caso tiene gatos y le hemos llevado a probarla en una finca próxima al albergue, donde tenemos muchos gatos y se lleva fenomenal. Con lo cual, si tenemos un poquito de suerte o si surge alguien interesado en Canela en el programa de hoy, pues saldrá aprobada. Canela lleva dos añitos y tiene cuatro. Tiene cuatro. La tenéis completamente analizada. Sabéis perfectamente que su carácter es buenísimo, que nunca va a tener ningún problema ni con niños, ni con otros pequeñitos. Ningún problema, es muy tranquila. Al contrario, le gusta a ella hacer su vida y que no le den mucha murga, ¿no? Sí, sí. Pero es súper cariñosa. Mira, lo ves que se deja hacer todo. Es muy dulce, la verdad que es buenísima. Mira, Canela, estás saliendo aquí. Hola. Canela estupenda. ¿Dónde quieres estar tú? A Blue. Ahora, ahora te van a sacar a ti, claro. A ver si podemos ver a Blue. De verdad que está contento. Está muy contento. Pero no quiere subir. Pero se metió ahí abajo. Te da un poco de miedo. Aquí. Toma ya. Hola. Hola, Blue. Bueno, cuando Blue quiera, pues que mira a cámara. Nosotros contamos sus características. Blue es macho, es un poquito mayor que Canela. Tiene cinco años y ocho meses, ¿no? Lleva con vosotros más de año y medio. Llego un poquito... Espera, Andrea, es que se te cae el micro. Llegó un poquito después que Canela al albergue y también está buscando familia. Eso es. Y el carácter también, límido, ¿no? Sí, pero es mucho más sociable. Es un perro más fácil en el sentido que es mucho más equilibrado. También muy cariñoso. Se lleva muy bien con otros perros. Es un perro muy fácil. Luego los podencos pues suelen tener el pelo así cortito. Ay, mira, aquí le vemos. Son de mantenimiento muy fácil. Son muy limpitos. Los dos serían ideales para familias, tanto con niños como con otros perros, como incluso dueños que solo se posen a dedicar a ellos. Sí, sí, efectivamente. O sea, no habría ningún problema. Lo que pasa es que como muchas familias al tener niños nos preguntan qué perro sería ideal para ellos, pues tanto Canela como Blue son perros 10 que harían de maravillas en un piso, en un... No, es que no necesitan mucho. En realidad son los cuidados habituales de un perro. Ya. Pero lo que sí tienen, como tienen pelo corto, pues... Y mucha gente, siempre lo decimos, Andrea, que mucha gente quiere cachorritos, que está muy bien, claro, porque tú les enseñas a hacer todo, pero bueno, que un perro que ya está educado, la verdad que es una maravilla. Sí. Recibirlo en casa. Sí, sí, sí. Si ahorras mucho tiempo, si tienes que trabajar, etc. Efectivamente, sobre todo... Que son unos perros ideales para cualquier familia. Sí. Tanto Canela como Blue. Y como llevan bastante tiempo con nosotros, pues hemos podido hacer paseos, excursiones con ellos, conocemos bien su carácter, están integrados en manadas, o sea que sabemos que funcionan muy bien. Y hablando de paseos, ahora sí les vamos a contar qué es lo que es la manada canina. Nadia, habéis empezado en enero, o sea, habéis a cumplir un añito ya. Sí, el primer aniversario, exactamente. Y es una idea buenísima, ¿no? Buenísima, no tengo para menos dudas, fantástica. Tú querías hacer una cosa, bueno, queríais todos, hacer una cosa a nivel nacional, ¿no? O sea, no es solamente para la Comunidad de Madrid, sino que de todas las provincias de España que nos ven y estén interesados se pueden apuntar. En principio lo hacéis cada domingo, eso es, el último, y consiste en que cada dueño vaya con su perro a hacer un paseo de senderismo un poco, pero me imagino que no muy complicado, ¿no? Hay rutas urbanas, hay rutas en montaña, con diferentes niveles, en Madrid por ejemplo también acudimos al retiro de vez en cuando, y bueno, hay un poco de todo. No sé, las familias también invitamos a las protectoras, a que se quieran acudir con perros para darles visibilidad. Que muchas veces, claro, necesitan un poquito de difusión, o algunos necesitan socializar. Sí, pensamos que es bueno, además, porque el perro se sociabiliza bien con perros que no ha conocido, se pegan un paseo estupendo por la montaña y siempre se les da visibilidad. O sea, que aún hay varias cosas ahí. El mecanismo es muy fácil, pero es muy efectivo, ¿no? Consiste en que cada persona que conoce a su propio perro, y las protectoras también saben cómo son sus perros, porque yo creo que incluso más responsablemente que los dueños los prueban siempre en muchas situaciones, etcétera, etcétera, aquí lo estamos viendo, y cada uno pone en un lugar visible a su perro una pegatina de un color, ¿no? Una pegatina no, suele ser un lazo distintivo según el carácter que el dueño piense que tiene su perro, ¿vale? Si es un perro que puede estar absolutamente con cualquier perro, macho, hembra, no tiene miedo, no se asusta, le ponemos un lazo verde. Un lazo verde, exacto. Luego, si crees que tu perro puede tener algún tipo de desconfianza, algún tipo de miedo, pues está el color naranja, y luego en el caso de que el dueño piense que su perro no es sociable o puede reaccionar según de qué manera en situaciones inesperadas. Que no tiene que pasar necesariamente, pero es de alguna manera para avisar, ¿no? Sí, y de cara también a que el dueño vaya tranquilo a la hora de ir a dar un paseo, pues que a lo mejor un verde que es muy sociable, que el dueño sepa que no puede ir corriendo a jugar con aquel que lleva el lazo rojo, pues porque puede haber una situación inesperada o se siente incómodo incluso. Entonces, pues, bueno, el código de color la verdad es que es bastante bueno de cara a que cada vez viene más gente, cada vez se une más gente a nuestras rutas. Y pueden interactuar los animales, pero responsablemente, ¿no? Exacto, exacto. Y os ha pasado muchas veces que los dueños se sorprendan, que digan, mi perro es miedoso, mi perro no es sociable y luego acabe... Siempre, siempre. Sí, ¿no? Es maravillosa, además, porque según va avanzando la ruta, vamos todos caminando y es que no solo surgen perros, también surge con los humanos, porque a medida que vamos caminando todos, pues ellos van haciendo manada, van más cansados y pues ya ves lazo verde con lazo naranja, con lazo rojo y van caminando tan tranquilos y luego pues los humanos van también hablando con las acciones. También, ¿no? Interactuando. Sí, surge también, de alguna manera de manada también. Sí, sí. Oye, ¿y cómo se os ocurrió esto de la manada, Karina? ¿Se había probado en otros países? No, verás, en un principio surgió de... veíamos la necesidad de la gente que tuviera perro, hay mucha gente que no sabe qué hacer con sus perros los fines de semana, que siempre acuda al mismo sitio... No es muy fácil, también en nuestro país, lo hemos comentado alguna vez, a ver si podemos pedir, Tamara, desde Control, que baje un poquito el tono, porque ya somos muchos y cuesta que nos escuchemos, si no. Muchas veces en España es complicado, ya no solo viajar con perros, que es casi una misión imposible en comparación con el resto de Europa, es que incluso no hay muchos planes fáciles, ¿no? Exacto, es una de las lagunas que nosotros veíamos ahí, que no había una jornada agradable, accesible para todo el mundo, porque vienen familias, viene gente mayor, viene gente sola, grupos de amigos, grupos de asociaciones, niños, ¿tú no vas, Nico? A todas, y se prueba las rutas, a todas, a todas. Si me han dicho que sí que vas. Sí, sí, eh, es un guía de la manada estupendo, es un manadero, el manadero 80 de Madrid, ni más ni menos, y bueno, el caso es que sí que vimos una laguna ahí, y nos veíamos con la capacidad de, de alguna manera, organizar algo para cubrirlo, y la verdad es que la respuesta que estamos teniendo es maravillosa, en todos los sitios de España salimos a la vez muchísima gente, cada vez la acogida es mejor, luego de estas salidas que hablamos surge el tema solidario, surge de forma espontánea, la verdad es que casi todos los que tenemos perros y tal, pues de alguna manera nos gusta solidarizarnos de alguna causa, entonces la manera que vimos más accesible era apadrinar perros de todas las provincias de España, pero apadrinar de una manera especial y más accesible, que es con comida, con pienso, entonces cada cierto tiempo nos ponemos unos retos, unos retos solidarios, en mayo, por ejemplo, nos pusimos el reto de alcanzar 20.000 kilos para los problemas protectoras, madre mía, 20.000 kilos son muchos kilos, 20.000, no, pues lo superamos, 23.000, increíble, la respuesta de la gente, maravillosa, cosa que nos hizo venirnos un poco arriba, y decidimos en julio que íbamos a sacar 60.000 kilos, y en ello estamos hasta el 27 de noviembre, entonces pues para esto es complicado, claro, porque la gente siguen a las rutas, traen sus sacos de pienso, y para la gente que no pueda venir a las rutas, o no tenga perro, porque hay mucha gente que se solidariza con esto, pero no tiene perro, entonces contamos con puntos colaboradores por toda España, y la gente pueda acudir. Sí, se pueden consultar en vuestra página web, que creo que la hemos visto, pero vamos a recordar cuáles. www.lamanadacanina.com, ahí puedes seleccionar tu provincia, puedes seleccionar también las protectoras que están registradas en nuestra página, que tienen perros subidos, para darles difusión, y son a los que vamos a apadrinar con pienso, y luego en el apartado de colaboradores, podéis ver todos los centros que de alguna manera u otra colaboran con la manada canina, y puedes llevar tu saco de pienso, puedes hacer una aportación, puedes llevar un saco tuyo, no hace falta que lo compres en el mismo establecimiento, o sea, posibilidades hay todas las del mundo. Nadia, qué maravilla, ¿no? Sí, sí, suena muy bien. Y estáis ya en todas las provincias. En todas las provincias de España. O sea, que estáis en contacto con protectores de todas las... Incluidas Canarias y Baleares, ¿eh? Madre mía, qué infraestructura. Sí, sí, es fantástico. Y qué maravilla que nos cuentes que hay gente que no tiene mascota para ir a la ruta, que te preguntan de qué manera puedo colaborar, pues, oye, nos surgió esa idea de... Y luego ves la respuesta además de los centros colaboradores, y es maravilloso. Por ejemplo, en la ruta te puedo hablar de en primera persona la de Madrid, que la hicimos en Alcalá de Henares, que fue maravillosa. Yo creo que había unos 60, 70 perros. Maravilloso. Muchísimos, ¿eh? Pues, eh, resultó... Pela, paca. Resultó que... Nico, ¿tú qué haces en la manada canina? ¿Llevas perros con correa? ¿Llevas dos? ¿O cuántos llevas, Nico? Háblales de los tuyos. Que ahora que estábamos hablando además de, pues, perros de caza y tal, nosotros tenemos dos puentes, uno ha salido de Nueva Vida. Ah, ¿sí? Ah, mira. Es que es adoptante, voluntaria, con ella hemos organizado corporativos, o sea, que... Sí, sí, hay que involucrarse en la manera u otra. ¿Cinco llevas? ¿Cinco? ¿Tantos? Madre mía. A Luna, a Mila, a Gilda. Y a Marte, a Foxy. Foxy es de Nueva Vida, es otro perrito que viene también en la ruta. A Marte, a Foxy. ¿Y les dices por dónde tienen que ir? Y también a Luna y Chloe. A Lola y a Chloe, también. A Lola y a Chloe. Es que luego formamos manada los humanos también, es curioso. Y me imagino que, bueno, claro, se apunta a tanta gente porque además que es un planazo, es divertido, tú lo organizas, el responsable en cada provincia lo organiza y no hay que romperse la cabeza de, a ver, ¿a este sitio se puede ir con perro, a este sitio no? Sino que solamente es apuntarse y ya está todo diseñado. Claro, es apuntarte, exacto. Apuntarte y correr la voz también, porque a lo mejor hay un amigo tuyo que no sabe la asistencia de la manada canina, no utiliza las redes o lo que sea, pero bueno, el boca a boca siempre funciona. Es genial. Bueno, la verdad que son una maravilla en ese sentido, para ayudarnos unos a otros, es fantástico. Porque somos muchos, somos muchos los amantes de los perros, entonces proponer planes que podamos hacer todos los amantes de los perros es fantástico. ¿Tú has ido a alguna ruta, Andrea? No, pero estoy deseando que todos los amantes. Está todo el mundo invitado. O sea, acaba de ser la de octubre, me imagino, a finales de noviembre, repetís. Sí, bueno, de hecho ya estamos haciendo casi te diría que dos, incluso tres al mes. Porque hay mucha demanda, ¿no? Sí, y porque nos ofrecen, pues mira, el pasado mes de octubre, el día 15, por ejemplo, te hablo mucho de Madrid porque es lo que yo manejo, un centro medioambiental de la Comunidad de Madrid nos sugirió la posibilidad de realizar una ruta guiada por ellos, con explicaciones además del entorno natural y tal, y bueno, pues si nos surgen cosas así, bienvenidas sean. Oye, vamos a saludar a Nico desde aquí, que se ha ido al control y lo tiene revolucionado. ¿El solito? Los manaderos somos así, donde vamos revolucionamos el mundo. ¿Qué es esto? Que, bueno, nos lo iba a entregar Nico, pero como se ha ido a ver qué es lo que se puede en el control... Ah, bueno, pero puede venir, ¿eh? A ver si puede venir. Sí, a ver si puede venir Nico. Sí, a ver si puede venir Nico. Ya viene para aquí. Al gato. Anda, al gato al agua, te has llevado tú. En verano, ¿sabes qué pasa? Que la verdad es que tengo que decirlo, los manaderos, que así nos llamamos los de la manada canina, tenemos un punto solidario siempre, entonces, pues, Nico, como buen manadero que es, madre del 80 de Madrid, pues, tiene su punto solidario, entonces, prepararon un mercadillo, ¿verdad? Unos amigos, los niños, en... ¿Pero monedas para Blue? Monedas para Blue, sí, vas a pedir aquí monedas para Blue también. ¿Y tú qué has preparado para Blue? Te da cuenta de lo que estás saliendo, ¿qué has preparado? Enséñalo, Nicolás, que se vea. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste? ¿Un mercadillo y qué hiciste? Bueno, él me pidió hacer unos sándwiches con forma de perrito y unos perritos calientes, entonces, en la urbanización ahí donde veraneamos en el escorial, pues, cada niño lleva sus cosas que ha preparado en su casa con sus padres, su esposa de ellos solo, ¿no? Y la sorpresa que me dio Nicolás fue que el dinero que hubiera recaudado en el mercadillo iba íntegro, porque él suele venir con nosotros, con su padre y conmigo, al albergue de Nueva Vida, que tanto adoramos, y Blue, la verdad, es que se pone especialmente contento cuando le ve, como que le invita a entrar en su favorito, y entonces decidió que lo he recaudado y ver para su Blue del alma. ¡Qué maravilla! O sea que Nico es el padrino de Blue. Bueno, de alguna manera podemos decirlo así, sí. Muy bien. Y lo quieres meter en la hucha, ¿no, Nico? Lo que has ahorrado para Blue. Muy bien. A ver si sabemos. Sí, ahí va a caber. Mira a Blue cómo sabe qué es para él, qué ha girado la cabeza. Para comprarle pienso a Blue, ¿verdad? Sí, y un arnaz nuevo. Está muy concentrado. Dile, bueno, del pienso nos ocupamos en la manada, que vamos a llegar al reto de los 60.000 kilos seguro. Y seguro que no sea mucha gente y también se va a unir a este reto a través de la página web. Sí, por favor, sí, serán bienvenidos. Claro, luego no va a ir a para comprar el arnés de Blue. Eso es. ¿Vale? Chicas, nos queda un minuto. Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo se han portado de bien? Gracias a vosotras. Canela y Blue. Muchísimas gracias. Que se han portado estupendamente. Nadia, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Por la que habéis organizado. Y os esperamos aquí siempre que tengáis nuevas noticias que contarnos. Que la verdad que qué maravilla. Blue, vaya suerte, tío. Sí, ¿eh? Pues nada, Nico, muchas gracias por venir, ¿eh? Luego lo sacamos. ¿Vas a venir otro día? ¿Sí? Vale. Sí. Pues esperamos a Nico también aquí y a todos los manaderos que tengan ganas de venir a contarnos sus experiencias. Andrea, muchísimas gracias. Qué alegría que estés ya de vuelta. Sí, sí, sí. Ya empezamos a contar contigo. Que Sandra lo hace maravillosamente bien, ¿eh? Totalmente. Es lo mejor que dejarla sola. Pero es un besazo teneros a las dos. Nos tenemos que ir. Les dejamos con el boletín de Radio Inter Economía y después con José Javier Esparta. Muchas gracias y hasta mañana viernes. Gracias. 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 Gracias.